La Fiscalía Capitalina informó que detuvo a dos personas, a la maestra de natación y el salvavidas, por su presunta responsabilidad en la muerte del niño Abner, de seis años, mientras estaba en su clase de natación en el Colegio Williams. El vocero de la institución Ulises Lara indicó que tras la investigación se tuvieron datos de prueba para pedir a un juez las órdenes de aprehensión, que se cumplimentaron a Ana María y Alberto, quienes están acusados por el delito de homicidio con dolo eventual. Ulises Lara dijo que agentes de investigación de la Fiscalía Capitalina lograron establecer minuto a minuto, debido a las imágenes de video, qué pasó con Abner, el niño de seis años que murió en una clase de natación en el Colegio Williams el pasado 7 de noviembre. Con esos elementos, aseveró. La Fiscalía Capitalina pudo obtener datos de pruebas sólidos y contundentes contra ambas personas para establecer su posible participación en el delito de homicidio con dolo eventual. Asimismo, las investigaciones continúan para determinar la posible participación de más personas en los hechos.